Inconformes, se encuentran los habitantes de la comarca El Valle de la Laguna, con el actuar de la directiva que administra el cementerio comunal San Sebastián, donde aseguran que no hay mantenimiento al Campo Santo. Porque ellos han estado recogiendo plata, supuestamente para el anexo del cementerio, y no han rendido cuentas claras sobre eso. En reunión ante la comunidad, algunos directivos del cementerio expusieron la pérdida de 60 recibos sin conocer el monto de dinero, la destrucción de una página del libro de actas y otros documentos, que suman más de 2.000 córdobas. Ellos señalan a Sebastián Arias, quien no se pudo conocer sus declaraciones. A las inconformidades se le suma el posible saqueo en las tumbas, y que nadie hace nada, una de las bóvedas está abierta desde hace 22 días. La comarca Valle de la Laguna se encuentra a 7 kilómetros al sur de Masaya. El cementerio San Sebastián es usado por personas que habitan en otras comarcas aledañas. Para Acción, y les informó Alan Gutiérrez Paniagua.